Vamos a ver qué variables influyen en el desplazamiento de la curva de la demanda. Supongamos, como en el capítulo 1, que estamos en el mercado de gaseosas y la curva de la demanda de un consumidor común como Juan es esta. Con un precio de 2 dólares, Juan compra 6 gaseosas al mes y se ubica en el punto A. Una primera variable que puede influir en el desplazamiento de la demanda es el ingreso. ¿Qué pasaría si Juan empieza a recibir el doble de sus ingresos? Probablemente tendrá más dinero disponible para comprar gaseosas, entonces la curva de la demanda se desplaza hacia la derecha. Y ahora Juan a un precio de 2 dólares por gaseosa no compraría 6, sino 8 gaseosas al mes. ¿Qué pasaría si disminuye los ingresos de Juan o si pierde su trabajo? Ocurre totalmente lo contrario, la curva de la demanda se desplazaría hacia la izquierda. Una segunda variable que influye en el desplazamiento de la demanda es el cambio en el precio de los bienes parecidos a la gaseosa. Supongamos que el precio del té de helado disminuye a la mitad. Como para Juan la gaseosa y el té de helado cumplen la misma función, frío, refrescante y quita la sed, comienza a consumir más té de helado y la curva de la demanda de gaseosa de Juan disminuye y se desplaza hacia la izquierda. Ahora pasa del punto A al punto B y no compra 6, sino 4 gaseosas. Pueden existir otras variables como un nuevo estudio que concluye que tomar gaseosa aumenta el riesgo de sufrir enfermedades. En este caso, la demanda de gaseosas disminuye y la curva se desplace hacia la izquierda. Ahora Juan no se ubica en el punto A, sino en el punto B. Otra razón es el cambio de gustos en Juan, y ahora le parece mejor tomar agua que gaseosa. Aquí también la curva de la demanda se desplazaría hacia la izquierda como en el caso anterior. Puede haber otras situaciones o variables que influyan en el comportamiento de la demanda, pero aquí solo mostramos las más comunes. Para finalizar, es importante tener en cuenta que los desplazamientos de la curva solo se dan por variables que no estén en el gráfico, es decir, el precio o las cantidades. Si hay un cambio, por ejemplo, en el precio, solo ocasiona un movimiento sobre la curva. Espero que te haya servido el video, y si quieres saber cómo funciona la curva de oferta, te invito a ver el capítulo 3 en la sección de microeconomía del canal.